La ciudad industrial de Irapuato será rehabilitada. Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y los propios colonos invertirán 30 millones de pesos en la primera de dos etapas. La primera etapa la estamos firmando hoy con este acuerdo para la suma de voluntades, donde se atacarán por el momento la Gaza, Avenida Salamanca y el paso del nivel de Dolores y Dago. Estas acciones fueron escogidas en virtud de que se tiene mayor impacto social para todos los que laboramos en esta ciudad industrial y los que transitan para llegar a sus casas. En una de las empresas de la ciudad industrial se firmó el acuerdo de un esquema peso a peso para mejorar la infraestructura urbana de la zona. El próximo año se continuará con la segunda etapa de rehabilitación. Estas serán las primeras acciones. Pero este es un proyecto de mediano plazo, donde vendrán de nuevo la avenida Irapuato, en la avenida San Miguel. Y yo decía Paco, bueno, es este año, pero hay que ir guardando, alcalde, colones, para el próximo año y los otros 10 milloncitos de pesos, para darle continuidad. Más de 7 mil personas trabajan en las 47 empresas nacionales e internacionales de esta ciudad industrial. Una ciudad industrial que después de 55 años, bien merecida, tiene una dignificación. El gobernador Miguel Márquez destacó que con este acuerdo se busca la consolidación de Irapuato en su desarrollo económico, ya que es el municipio con mayor inversión extranjera. Marisa Constantini, Noticieros Televisa.